A una mujer reaccionó de manera agresiva cuando patrulleros de la policía le cuestionaron por no usar el tapabocas en vía pública. Cable Noticias consultó con expertos que aseguran que estos hechos se registran, ya que algunos ciudadanos, pues con estas medidas, sienten que no corren riesgo de contraer COVID-19. Esta fue la reacción de una mujer en Tunja, Boyacá, cuando fue abordada por tres uniformados de la Policía Metropolitana, con el objetivo de verificar si cumplía con la restricción del pico y cédula. Luego, ante la solicitud del documento de identidad y al preguntarle sobre el desacato del uso del tapabocas, la mujer agredió con su bolso, patadas, puños y groserías a los policías. Y encontramos que estaba infringiendo flagrantemente el pico y cédula que tiene hoy la ciudad. Se procede a imponerle un comparendo por infringir el artículo 35, numeral 2. ¿Pero por qué se empiezan a generar este tipo de agresiones contra las autoridades cuando se exige cumplir con las medidas sanitarias? Al uso del tapabocas se están uniendo los altos niveles de ansiedad y estrés que podemos estar viviendo algunas personas frente al tema de la norma. Y a veces ese estrés y esa ansiedad lo que genera es frustración y de la frustración genera agresión. Según el psicólogo, estas acciones se empezarán a registrar más a menudo, debido a que los ciudadanos al ver que a esta altura de la cuarentena no han contradido el virus, lo ven como un tema ajeno a sus circunstancias y dejan de prestarle atención a las normas sanitarias. El seguimiento de reglas y de normas también pasa por un proceso en que la gente cuando empieza a salir a la calle, empieza a asumir, al ver más personas en la calle, que el peligro no es tan grave, que no hay tanto peligro. Por eso es que hay que permanentemente estarle recordando a la gente que vamos a tener que vivir con este virus, con el COVID-19, por mucho tiempo. Porque la gente a veces va a tender también a relajar el seguimiento de normas y de reglas. El llamado por parte de las autoridades es a no bajar la guardia y por el contrario seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus de manera acelerada en el país.